Saludos mis amigos y de vuelta aquí a otro programa de alternativa visual con la doctora Huilda Santiago y este es su servidor de siempre Erick Morales. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy doctora? Muy bien Erick, gracias. Estamos de negro pero no se ha muerto nada para hacer un poco de diferencia, ¿verdad? Sí. Bueno doctora, hoy tenemos un programa extraordinario, vamos a hablar del síndrome visual de la computadora, unas recomendaciones, unos consejos sobre el examen visual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este tema lo habíamos tocado anteriormente pero había sido más encaminado en el Back to School. Hoy vamos a hablar desde otra perspectiva porque entendemos que es un mal de todos los días. Doctora, quiero compartir con usted antes y con los amigos que nos ven y nos escuchan. En las salas de espera de los consultorios, que son varios, siempre es donde más uno aprende cuando uno comparte con los pacientes, escucha sus historias, sus anécdotas y ahí uno aprende y uno pues medita muchísimas cosas. Tengo una paciente que para efectos del ejemplo la vamos a llamar doña Silvia, una señora interesantísima y simpaticísima. Y ella me contaba que vive un poco depresiva por la cantidad de cosas que escucha, por la cantidad de cosas negativas que lee de lo que está sucediendo. Doña Silvia, yo le voy a decir a usted lo que me había pasado a mí porque yo noté que yo me estaba comportando de la misma manera. Entonces, mira lo que sucede. Nosotros, el cerebro, sus momentos más importantes durante el día es media hora antes de irse al sueño y media hora después de que uno se levanta. ¿Con qué uno alimenta esos periodos de tiempo? Es lo que determina el resto del día de uno realmente. Entonces, fíjese usted lo que pasa. Si cuando uno se levanta, uno dedica, este era en mi caso mío particular y le tengo una estadística aquí interesantísima. Vamos a decir que cuando uno se levanta, arranca con las noticias, continúa con el periódico, las situaciones durante el día que uno escucha, el radio a las 5 de la tarde, y cuando nos vamos a acostar esa última hora, el noticiario, mire lo que significa esto en términos de tiempo dedicado, doctora, dedicado en un mes a esta situación, donde lo que estamos haciendo es inundando nuestro sistema de cosas negativas. Dos horas diarias en los noticiarios representan 43.3 horas mensuales. Una hora en los periódicos representa 21.65 horas mensuales. Vamos a decir que tenemos una conversación todos los días de media hora, 10.83 horas adicionales. Por ley, estoy siendo razonable, media hora a las redes sociales o una hora, 21.65 horas más. Una horita a las 5 de la tarde al radio, 21.65 horas más mensuales. El total de horas mensuales dedicadas a crearnos un caos interior, como tiene doña Silvia, son 120 horas mensuales que dedicamos a eso. Al año significa 1.430 horas. ¿Qué yo hice? No periódicos, no noticias. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la mejor contribución que le podemos hacer a nuestro país en este momento es buscando la forma de ser un poco mejor todos los días. Esa es la mayor contribución. Bueno, doctora. Preocupación con los artefactos tecnológicos. Esto vino para quedarse, mis amigos. Se habla todos los días en los consultorios. Y se llama el síndrome visual de la computadora. Afecta al 90% de las personas que dedican 3 horas o más al día en una computadora. Interesantísimas las estadísticas. Estudios de la Asociación Americana de Optometría indican una relación significativa entre la productividad en el trabajo y los problemas visuales ocasionados por el uso de la computadora. De hecho, entre un 70% y un 75% requieren espejuelos especializados para este propósito. Es correcto. Y más curioso aún, e importantísimo, es que de acuerdo al Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, esta queja del síndrome visual de la computadora es más frecuente que el carpar túnel. Eso en mi vida había escuchado yo eso. No pensé que fuera posible porque todo el quebreo en una computadora padece de eso en la muñeca, pues. Así es. Pues entonces, fíjese usted que eso es así. Entonces, doctora, ¿cuáles son los síntomas? Para que los amigos vayan ubicándose. Bueno, sí, sí, pues primero es que debo definirte lo que es este síndrome, ¿no? Y esto es un grupo de características que afectan tanto el ojo como la visión. Y todas están ocasionadas, ¿verdad?, al uso continuo. Obviamente, mientras más te expones, mientras más horas estás expuesto diariamente, más se relaciona y más severo va a ser el problema. Los síntomas principales, pues son el dolor de cabeza, lo que se llama eye strain, que es como un cansancio, una fatiga visual, los ojos secos, enrojecimientos, pero puede haber hasta mareos, visión doble. O sea, hay otra serie de síntomas también. O sea, no solamente los que se ven más, quizás más obvios, vienen siendo siempre el dolor de cabeza, no hay el ojo seco, pero hay otras cosas que hasta el dolor en el cuello y dolor en los hombros, porque, pues, depende de las posturas y de otras cosas. Formidable. De estos síntomas, doctora, ¿cuál es el más común? Que puede pasar de hecho desapercibido, que uno piense que sea como algo ocasional y normal, y no asociado con esto. Yo te puedo decir que la mayoría de las personas no se dan cuenta que estos síntomas, cualquiera que sea, porque es que pueden venir algunos, pueden ser todos, porque dependiendo la severidad y dependiendo, como te explicaba, las horas que la persona está frente a una pantalla de computadora, pero sí podríamos decir que el ojo seco es lo que más prevalece y la persona realmente no se da cuenta que es la computadora, pero sí, ese podríamos decir que es el síntoma prevaleciente. Yo casualmente tuve una cita médica en estos días y me tropecé con una buena persona, una sobrina, y entonces me dice que ella recientemente se hizo un examen visual, gastó casi 400 dólares en los espejuelos, ella trabaja en esta oficina médica y pasa 10 horas frente a una pantalla, y entonces me dice que no los puede usar, y fue ese auto recetó y compró unos reading glasses, y dice, pero tienes que ir al sitio adecuado y atenderte con la persona adecuada. Déjame explicarte por qué ella hizo eso, o sea, ella no se da cuenta, pero lo que ocurrió es que los espejuelos que ella tiene, a lo mejor tienen la graduación correcta, pero quizás no son los que ella necesita para usar, ya sea por la distancia o el ángulo, para ese trabajo específico en la computadora definitivamente no es lo que necesita, y ese es el problema, los síntomas que estábamos hablando ahora van a estar asociados a eso, pueden ser problemas sin corregir, problemas visuales, pueden ser problemas visuales que no se han revisado, o sea, son recetas que a veces las tenemos 2 y 3 años y creemos que porque tenemos espejuelos está todo bien, y no es así, y también puede ser pobre iluminación, puede ser pobre postura, puede ser también un ángulo incorrecto, o una postura, o sea, como hablábamos, hablábamos entre el ángulo va cogido de la mano de la postura, pues muchas veces estamos, queremos, vamos a mostrar eso, como que serían unas posturas inadecuadas para ver la pantalla de la computadora, porque es algo bien, bien común, y que muchas veces no nos damos cuenta lo que estamos haciendo, aquí podemos ver, o sea, hay diferentes escenarios, y yo quiero que usted lo vea para que usted se autoanalice, a ver si en algún momento se ha visto de esta manera, estar en la cama así o en un mueble, en el piso acostado, estas cosas son muy comunes, y realmente afectan mucho, y son de las principales causales de este síndrome. Me son muy familiares, vamos a una pausa amigos, y cuando regresemos continuamos con este tema. No se nos vayan. De vuelta, mis amigos, como ustedes, estábamos en el tema del síndrome visual de la computadora, y estábamos hablando de una paciente, bueno, no paciente todavía, pero patient to be, de esta sobrina. Es una paciente, aunque no sea nuestra paciente, pero es una paciente. Claro, claro. El asunto es que este tema que ella trae, de que ha gastado 400 dólares en unos espejuelos, va mucho más allá de lo que eso implica, porque eso significa que no se le detectó adecuadamente, o no se diagnosticó adecuadamente, el uso de esos espejuelos. Y entonces terminó en una gaveta, y ella comprando unos espejuelos de 6.95 en una farmacia, cuando no es lo correcto, una persona que gasta de 9 a 10 horas frente a una pantalla. Entonces tengo una pregunta que nos envían aquí un amigo, y me pregunta si él trabaja, él es ingeniero, y trabaja demasiado tiempo también frente a una computadora, y me pregunta si el ortokey, recuerdan que el ortokey es la corrección visual sin cirugía, que nosotros practicamos hace muchos años, si no le gusta usar espejuelos, los lentes de contacto se les resecan, si el ortokey es una opción para él, para contestarle la repito antes de continuar. Sí, sí, definitivamente sí, es una alternativa, o sea, el ortokey es una corrección visual sin cirugía, y hace las veces de un espejuelo o de un lente de contacto, y definitivamente el lente de contacto es uno de los problemas más grandes de la computadora, porque si el ojo se seca, el lente se seca aún más, porque es que el lente depende de la lágrima, y si tenemos problemas de lágrima, pues vamos a tener más enrojecimiento, más visión borrosa y más irritación en general, o sea, que va a molestar mucho más cuando tenemos lente de contacto, así que sí, el ortokey, sí, obviamente sí es para ti la corrección, porque recordamos que el ortokey, pues no corrige todos los defectos, pero sí corrige básicamente la miopía, hipermetropía, algo de astigmatismo, y sí puede ser una alternativa. Excelente, y hablando del tema de este examen que se llevó a cabo con este familiar, hay que volver a traer a colación la importancia de un examen visual comprensivo, una mera refracción no es suficiente. Doctora, ¿qué es lo que envuelve para detectar este tipo de condición o para diagnosticar adecuadamente este tipo de situación, como lo que le pasó a, para el ejemplo a Joan, que terminó con unos espejuelos de 400 dólares en una gaveta? Sí, estamos de acuerdo. Una mera refracción, pues no es un examen visual completo, un examen, lo que llamamos nosotros comprensivo, pues tiene una serie de características, y entre ellas pues estamos hablando del historial. Si nosotros escuchamos a nuestro paciente, o sea, ¿cuál es la queja principal? Pues podríamos ir dándonos cuenta que está teniendo un problema en su lugar de trabajo, y ahí podemos entonces buscar y tratar de diseñarle, ¿verdad? de encontrar una receta, un espejuelo que sea adecuado para la distancia y para sus necesidades, porque no necesariamente el espejuelo que usa todo el tiempo para, ¿verdad? para caminar o para salir o dependiendo de su trabajo, porque el que está en la computadora es otra cosa. Como dicen por ahí, son otros 20 pesos. Necesita una corrección ya bien particular. Hay un dato que leí en sus notas que me llamó muchísimo la atención, y es el tema del parpadeo. Cuando estamos frente a la computadora, que el parpadeo entonces no es con la frecuencia que debería ser. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, sí, eso está por estudio. Cuando estamos frente a una computadora o haciendo cualquier cosa de cerca que demanda mucha atención, que puede ser también coser o hacer otras cosas, o sea, que no solamente que esté síndrome por computadora, síndrome visual por la computadora, pues también se extiende a otras cosas que hacemos que podemos estar haciendo de cerca, ya sea otros pasatiempos como costura, bordar, pintura, y entonces, ¿qué pasa? Que el ojo parpadea mucho menos. La lágrima se libera cuando el ojo parpadea. Si no parpadeas, no va a haber suficiente lágrima. Lo puedes comprobar tú mismo. Si te quedas con el ojo fijo abierto por un minuto o dos, te vas a dar cuenta que se te va a nublar la visión y se te va a resacar. Pues eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ocurre a nivel inconsciente y nos afecta todos los niveles del trabajo. En este caso, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en la computadora, ¿qué es lo que estamos hablando hoy? Pero estamos hablando del examen. Nos quedamos en la parte solo del historial. Quería también comentarte, Erick, que es importante tomar esas agudezas visuales a ver cuáles son los problemas, si está teniendo problemas de cerca, si está teniendo problemas más de lejos, porque en este asunto de la computadora afecta sobre todo las personas que tienen astigmatismo e hipermetropía. Así que es importante averiguar dónde tenemos ese problema o esas agudezas visuales para saber si realmente estamos fallando más de cerca o si es astigmatismo e hipermetropía serían los problemas que más afectan a los usuarios de computadora. Y por otro lado, también hacer una evaluación de lo que es motilidad ocular, que es cómo el ojo se mueve y también cómo trabajan en conjunto, cómo ellos trabajan al unísono, o sea, como un equipo. Es bien necesario hacer esa evaluación. Y por último, la evaluación de la producción de las lágrimas. Bien importante. Eso tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Pues sí, hay que evaluar la cantidad de la lágrima que se produce en el ojo y la calidad de la lágrima son dos pruebas diferentes. Tenemos que saber si hay lágrima suficiente, si el ojo la está produciendo suficiente o si en realidad es que se está evaporando muy rápido para entonces poder determinar si el problema viene por la computadora. Es una prueba en particular, pero no quiere decir que uno va a estar llorando en la oficina a averiguar la cantidad de lágrimas que se producen. Amigos, regresamos en unos minutos de vuelta a mis amigos con ustedes y el síndrome visual de la computadora. Doctora, ¿qué en realidad causa el síndrome visual de la computadora? ¿Poblir iluminación, destellos en la pantalla? ¿De todas estas, ¿cuál es? ¿Cuál entiende usted que es el más que nos afecta? porque ahorita? estuvimos viendo unas fotos de las posturas inadecuadas y estuvo muy familiar porque los muchachos en la casa podríamos hacer un álbum completo de posturas inadecuadas. Sí, pero sabes que, Erick, es que hay diferentes escenarios porque, por ejemplo, es posible que a una persona le afecte más el problema de la iluminación, que haya demasiado destello o demasiado el glare y entonces ¿qué ocurre? Podríamos algunas cosas como la iluminación controlarlas por las cortinas pero si no se pueden cambiar incluso los watts bajar un poquito de las bombillas si hay bombillas que están en el escritorio que están arriba que están cayendo y creando demasiados destellos en la pantalla entonces podríamos cambiar una bombilla si está a nuestro alcance y si no también vienen protectores que nos ayudan a mejorar y a disminuir esos reflejos en la computadora. Eso sería una de las cosas pero hay diferentes causas y no todo el mundo va a estar expuesto a lo mismo pues si el problema es visual hasta el más mínimo problema visual debe ser corregido para entonces evitar el progreso porque déjame decirte Eric que se ha encontrado que muchos de esos problemas son reversibles o sea que son problemas que se pueden ir solos cuando uno descontinúa el uso de la computadora sin embargo hay otros que no hay otros que se quedan y por el contrario pueden empeorarse hay que trabajarlos porque esto puede ir en aumento es que en el caso por ejemplo cuando se empieza a desarrollar la miopía es que es importante ver qué es lo que hay y tratarlo a tiempo para tratar de no solamente de tratar lo que hay prevenir el futuro deterioro de la visión muy bien entonces opciones para bregar con esto doctora primero pues los espejuelos que sean los espejuelos adecuados lo que estamos hablando revaluarse anualmente para poner entre año año y medio para poner esa receta al día porque como te explicaba el que tengas espejuelos no significa que eso te van a durar por siempre y si cambias de lugar de trabajo igual las necesidades cambian y tener unos espejuelos especiales o sea siempre cuando vayamos a examinarnos es poderle explicar a ese profesional que es lo que hacemos o sea si hacemos más tiempo de la computadora de dos o tres horas diarias tenemos que especificarlo porque necesitamos un espejuelo para esa distancia y para esa para esa tarea en particular y que más la postura vamos a ver esa foto de la postura es horrible muy bien es importante decir que nosotros tengamos el material de lectura o la pantalla que la tengamos a un grado 15 o 20 grados inclinados si ven nosotros los pies deben llegar al piso flat debemos estar tener una postura bastante recta y el material si es que nosotros vamos a estar escribiendo transcribiendo algo el material debe estar encima del teclado y debajo de la pantalla para no tener unos movimientos de cabeza exagerados porque eso afecta entonces el cuello y en general pues la espalda también eso es importante corregirlo y por último quiero que veamos lo que es la regla del 20-20-20 que es recordar parpadear por cada 20 minutos mirar un objeto a 20 pies por 20 segundos es importante hacer hacer estos descansos los famosos descansos para que la acomodación se relaje y no continúe la miopía desarrollándose porque eso es uno de los problemas principales que son los que llamamos espamos acomodativos que se desarrollan con el uso continuo con mientras más horas estamos en la computadora más estamos expuestos a eso o sea que tanto los descansos como el parpadeo frecuente podríamos decir que es como que la clave para evitar el deterioro las gotitas lubricantes es una buena alternativa también para como para reforzar y para ayudar o sea tener esas gotitas siempre en el escritorio vienen gotitas over the counter de diferentes tipos en la oficina a mí me gusta tratar gotas homeopáticas que son lubricantes más naturales sin preservativos eso es lo que me gusta utilizar pero también hay otros que si usted de momento está trabajando en una oficina en una computadora por muchas horas sí le recomiendo que tenga sus gotitas para lubricarse doctora y en términos de tanta gente que utiliza lentes de contacto ¿qué opciones hay ahí aparte de las gotas y alguna? si usamos lentes de contacto y vamos a estar más de ocho horas realmente debemos llevarnos nuestro estuchito para si nos sentimos el ojo muy cansado liberar esos ojos y quitárnoslos y ponernos unos espejuelos esa sería una recomendación obviamente durante las horas del día pues lubricarse cada hora sería adecuado pero si vamos a estar muchas horas de verdad que los lentes de contacto no es la mejor alternativa para un escenario así en el trabajo por muchas horas para trabajar en una computadora sí porque llegó una pregunta relacionada con eso realmente que dice ella que ha utilizado lentes de contacto prácticamente toda su vida y que últimamente está teniendo un problema grave de ojo seco en un lugar que lleva trabajando 11 años sí déjame explicarte qué es lo que pasa el deterioro de la calidad de la lágrima o de la producción de la lágrima eso va bien bien estrechamente relacionado al uso precisamente de los lentes de contacto o sea que mientras más años llevamos usando los lentes más vamos a ver ese más se va a desarrollar ese famoso ojo seco porque se deteriora la producción de la lágrima las glándulitas productoras secretoras del aceite de la lágrima se deterioran o sea que la producción de la lágrima se deteriora y ese es el problema por eso es que vamos viendo según pasan los años cada década vienen más o sea cada vez se toleran menos los contactos hasta que llega un momento donde la persona está más en espejuelos que en contacto y esa es la razón cuando son más jovencitos ellos los aguantan 12, 15 horas 18 horas incluso y yo digo bueno pues juventud divina 18 horas si no es terrible pero si los jóvenes pues no les molesta nada pero según van pasando ya los 20 años ya reducen un poquito a los 30 los usan ya ¿verdad? quizás 8 horas y ya de los 40 años en adelante muchos ya deciden optar por espejuelos ella dice que tiene 42 años sí esa es la razón sí así que bueno como quiera que sea puede ser una candidata para ortokey y así se deshace de los espejuelos y se deshace de los lentes de contacto sí en el caso de que tengan a los pacientes míos que tienen la corrección visual el ortokey pues siempre las gotitas lubricantes siguen siendo recomendadas muy recomendadas para mantener el ojo lubricado obviamente los descansos y el parpadeo pues es lo más apropiado bueno mis amigos hemos llegado al final de este programa recuerden tenemos tres oficinas a su disposición tenemos dos oficinas en Bayamón una en Río Hondo otra en la Avenida Betance tenemos una también en Barceloneta preguntas comentarios temas que a ustedes les gustaría que traéramos aquí al programa aimaroptical.com aimaroptical.gmail.com en Facebook nuestro teléfono 798-3333 siéntanse en la confianza de hacerlo porque después de todo nosotros estamos para servirles ¿no es cierto doctora? eso es correcto muchas gracias por acompañarnos de verdad que sí bueno tengan buenas